...volvemos de publicidad, seguimos en la velada de María Auxiliadora... ...de Arcos de la Frontera, para los que seáis de otras localidades... ...estamos en el barrio de María Auxiliadora de Arcos... ...celebrando su velada que ha cambiado de ubicación... ...lo que no ha quedado exenta de polémica precisamente... ...esa transformación o ese cambio que han introducido... ...desde el equipo de gobierno... ...precisamente nos hemos encontrado con Domingo González Gil... ...el presidente del Partido Popular en Arcos... ...paseando por aquí, por el nuevo recinto ferial... ...y como es vecino del barrio, pues le queda además muy cerquita. Domingo, buenas noches. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. Bueno, Raúl Lozanosoto, en las declaraciones... ...la inauguración ha hecho referencia a la oposición... ...pero no al Partido Popular, en este caso ha criticado... ...a los representantes de AIPRO, a Leopoldo y a Anon Lerdozain... ...porque dicen que no le han concedido ni el beneficio de la duda... ...que por lo menos les dejaran realizar este cambio... ...y luego ya, que después opinaran si está bien o está mal... ...desde el Partido Popular, ¿cómo se ve este...? Bueno, nosotros sabemos evidentemente lo que supone gobernar... ...y las dificultades que entraña, ¿no? ...poder acertar, por supuesto, para todo el pueblo, es difícil, ¿no? Pero sí es verdad que hay que ver y primar un hecho importante, ¿no? Que es la velada de María Exiliadora, y es la velada del Barrio Bajo... ...y es la velada de los comerciantes, de los bares, de los restaurantes... ...de los vecinos, de los kioscos, de todo el conjunto que forma el Barrio Bajo... ...estamos hablando de una población de casi más de 9.000 personas... ...las que vivimos, me incluyo entre ellos, los que vivimos aquí en el barrio... ...entonces, es cierto que traer la velada hasta aquí, será con más certeza... ...con menos certeza, pero para nosotros es una decisión totalmente equivocada, ¿no? Yo me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, del bar de Casapaco, ¿no? O del Pata, o de Marequilla Trifurca, o del Corona, o de La Pacheca, ¿no? Bares que no solamente funcionan día a día y dan vida al Barrio Bajo... ...sino sobre todo que son bares que están muy comprometidos con la sociedad de Arco... ...porque muchos de estos bares, entre otras cosas, patrocinan equipos de fútbol... ...que luego están dentro de las escuelas deportivas, ¿no? Entonces, el hecho de traer hasta aquí y arrinconar esta velada de las nieves... ...para nosotros, para el Partido Popular, entendemos que es un desacierto... ...luego, los resultados serán los que el equipo de gobierno quieran decir, ¿no? Pero es una velada, como siempre ha sido, en el Barrio Bajo, ¿no? Y no en el extrarradio del Barrio Bajo, entonces, vamos a potenciar principalmente... ...lo que supone el Barrio Bajo, esa calle Pérez Gardó... ...esa calle Alfonso X, que los bares puedan sacar sus mesas, sus sillas a la calle... ...y por supuesto, que la portada esté en un sitio que sea de paso y de entrada del Barrio Bajo... ...hasta aquí hay que venir, y a mí me cuesta poco porque vivo relativamente cerca, ¿no? ...pero hay un entorno principal, la masa poblacional del Barrio Bajo no está aquí... ...está justo más en el centro, en la Plaza Modesto Gómez, está en la Caridad, está en Alfonso X... ...está en Pérez Gardó, está en esa zona cercana también al Centro de Salud, al Calvario... ...por tanto, entendemos que la velada de María Soladora tiene que estar en el centro del Barrio Bajo... ...y tiene que especialmente que potenciar, por supuesto, el disfrute no solamente de los vecinos del Barrio Bajo... ...pero por supuesto, debe de potenciar el comercio local... ...los kioscos, los bares, los restaurantes, las cafeterías... ...de eso se trata, y darle un pequeño empujón... ...a esos bares, a esos restaurantes, a esos comercios que durante el año... ...están contribuyendo con sus impuestos al Ayuntamiento... ...y por supuesto, que duda cabe, que ahora más que nunca con esa velada de María Soladora. Una velada que, bueno, en origen no lo sé, en origen no lo sé... ...porque somos un poco más jóvenes que la velada, pero... ...hace unos años, en los 90, era Plaza de la Caridad, Avenida Alfonso X, el Sabio... ...toda esa zona además, la zona también del río del Guadalete... ...incluso hubo una temporada que se instalaron ahí las casetas, si no recuerdo. Yo recuerdo además, en la etapa más joven, que la parte del río... ...la hemos vivido nosotros como la zona de marcha, ¿no?... ...y que la movida estaba allí situada, que estaba luego, recuerdo perfectamente... ...todas esas mesas, esas sillas, que donde estaba ahora mismo la papelería Toñi... ...estaban fuera en la calle, que el tráfico se puede regular perfectamente... ...que luego también en la Plaza de la Caridad, hemos tenido la caseta municipal... ...en la etapa anterior de la legislatura nuestra, así ha sido... ...y bueno, en definitiva, decorar y colocar un alumbrado... ...que dignifique, por supuesto, este barrio que es muy importante en Arco... ...de hecho, Arco se mide por el barrio alto y el barrio bajo... ...y que son más de 9.000 vecinos los que viven... ...una velada que puede suponer perfectamente una feria en otro pueblo... ...es decir, hay localidades y pueblos cercanos que no tienen 9.000 habitantes... ...el barrio bajo tiene más de 9.000... ...por tanto, entendemos que el esfuerzo del equipo de gobierno... ...tendría que haber sido un esfuerzo para llevar a cabo... ...una velada de María Soladora, en el centro del barrio bajo. Esperaremos las opiniones del público que venga a visitar la velada... ...que se den un paseo y que juzguen y saquen sus conclusiones... ...si les gusta, si no les gusta la ubicación actual... ...de esta velada de 2018... ...y ya pues que el equipo de gobierno tome nota, ¿no?... ...de lo que opinan los ciudadanos... ...ni AIPRO ni PP, lo ven con buenos ojos el cambio... ...y en fin, apuestan más bien por recuperar la ubicación de toda la vida... ...que ha tenido la velada. Por supuesto, entendemos que debe de tener esa ubicación... ...que ha tenido durante muchísimos años... ...que ese es el sentir y la idiosincracia de los vecinos del barrio bajo... ...pero bueno, de alguna u otra forma así también quiero decir... ...que sea arriba o sea abajo, por supuesto desea a todos los vecinos de Arco... ...especialmente a los del barrio bajo, que disfruten de esta velada... ...que disfruten también de esa procesión el sábado de María Osciladora... ...y dentro de lo que cabe pues que disfruten de una velada... ...que es muy característica y muy particular de nosotros, de nuestros vecinos... ...y por supuesto, sí pediría que en futuros años hubiera una mejor promoción... ...y más promoción de la velada de María Osciladora... ...estamos hablando de una velada en una zona con más de 9.000 habitantes... ...y que duda cabe que bueno, que hubiese sido también importante... ...que esos carteles que están ya un poco fuera de tiempo y fuera de lugar... ...como solo de la Semana Santa, la entrada y la salida de Arco... ...pues se pudieran haber ocupado con ese cartel anunciando la velada de María Osciladora... ...que pudiera promocionar no solamente para nosotros... ...sino para los que vienen a Arco todos los días, que puedan venir a esta velada. Agradecemos a Domingo González Gil, presidente del Partido Popular en Arcos... ...que nos haya atendido, nosotros vamos a entrar en el recinto... ...que todavía no lo hemos pisado, solo nos hemos quedado en la portada... ...con la inauguración y en este programa especial... ...también queremos ofreceros imágenes de lo que se vive dentro. Muchas gracias, Domingo. Muy bien, gracias a ti. Cuéntale, que no lo quieres ver... ...lo conocí bailando, cuéntale, soy mejor que él... ...y te traigo loca, cuéntale, tú no lo quieres ver... ...lo conocí bailando, cuéntale, soy mejor que él... ...y te traigo loca, cuéntale, tú no lo quieres ver... ...que quizás fue la noche la que te traicionó... ...el perfume de mi piel o que te cautivó... ...que ya no tienes juzga pa' tu traición... ...que tuviste el mismo motivo que entre razón... ...que quizás te habrá lo oído como hallazgo... ...o envíes del fuego de la pasión... ...ya no le mientas más, ya viste tu error... ...y si es por mí no pidas perdón, digo... ...que la de ti es que lo perdone... ...el que lo olvide o lo abandone... ...porque con llorar no se componen... ...e., quindi la vida v misma una noce... ...otra, otra noche, otra... ...otra, otra noche, otra... ...manche tu, Thor con él... ...otra, otra noche, otra... ...cuéntale, cuéntale, otra, otra, otra noche, otra... ...y el caso mejor que él... ...otra, otra noche, otra... Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale Lo conocí bailando Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Que no lo quieres ver Cuéntale Que lo conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó El perfume de mi piel o que te cautivó Que ya no tiene excusa por tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te hablan al oído como el yerno Pues mía del fuego de la pasión Ya no le mientas más y emite tu error Y si es por mí no pidas perdón Digo que la de ti es que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se componen Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale Cuéntale Otra, otra noche, otra Que lo beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Y del recinto ferial De la Valeda de María Auxiliadora En el Barrio Bajo Aquí a la Plaza Rafael Pérez del Álamo A la Casa Museo Nueva Vida de Manolita Chen Manolita Chen Rafael Gil De la Asociación Delta Y DJ Capote presentan El Quinto Orgullo Serrano Bueno pues En primer lugar quiero dar las gracias a los medios de comunicación Por venir hoy a la rueda de prensa Ya a la segunda rueda de prensa En la que vamos a detallar un poco el programa de actividades También quiero dar las gracias a Manolita Chen Por habernos dejado una de De sus casas para poder hacer aquí la rueda de prensa Y también a DJ Capote que nos va a acompañar hoy Y va a hablar un poco de la fiesta Bueno pues El Orgullo Serrano ya está aquí Es inminente El domingo empezamos ya con Con las primeras actividades Vamos a ir al pueblo de Zahara de la Sierra Que es donde va a empezar el Orgullo Serrano Después nos iremos El lunes estaremos en Borno Con una exposición que se llama Ibris Que es una exposición de fotografía Por la tarde El mismo lunes tenemos La izada de bandera en Arcos de la Frontera A las seis de la tarde en la Cibelita Donde han pintado un paso de peatón En el ayuntamiento Que queremos darle las gracias también al ayuntamiento de Arco Por este detalle Y también se inaugurará la exposición de Aizuki Que va sobre manga LGBT El martes nos vamos al Gastor Que será En todas las poblaciones vamos a hacer izada de bandera Por la mañana en el Gastor Estaremos para hacer un videoforum Y por la tarde El martes Estaremos en espera Que tenemos una charla muy interesante De Mar Gallego Que es una de las feministas más conocidas Ahora mismo a nivel andaluz Que viene para darnos la charla Que os sepa la calle Después el miércoles Nos trasladamos a Olvera Con la exposición Contra las reglas Lesbianas y gays en el deporte Que ha sido cedida por Arcoiris Y por la tarde Pues tenemos en Algodonales Un pasacalle También tenemos una charla LGBT Y la izada El jueves nos vamos a Algar Para dar un taller por la mañana Y por la tarde Tenemos la proyección de la película La llamada En Grazalema El viernes por la mañana En el Bosque Tenemos la inauguración De la exposición Corazón ilustrado Del artista sevillano Don Color Y en Ubrique Por la tarde Tenemos el primer café LGBTQ Que creemos que va a ser En la abacería Que hemos cambiado el lugar Dijimos que era la divina Pero se va a pasar a la abacería Y también tenemos El teatro Que mala suerte tengo para toco Manolo Medina Y Javier Vallespín Y por último El sábado día 2 Pues ya tendríamos la fiesta De la fiesta se va a encargar Se va a hablar Dígue Capote Pero Antes de la fiesta Cuando nosotros vayamos Con la manifestación Desde la plaza de los Panderetos A la calle Josefa Moreno Segura Llegaremos a la calle Josefa Moreno Segura A las 9 y cuarto Haremos un poquito De un respiro Y empezará un acto Muy bonito Y muy protocolario En el que La mayor protagonista Será nuestra pregonera La primera pregonera Que tiene el orgullo serrano Que es Manolita Chen Y seguro que Manolita Chen Nos va a hablar Muy bien de ese pregon Muchas gracias Rafa Por tu presentación Pues sí Yo voy a decir primero Que me falta algo En este papelito Que ha dicho Este es Nuestro compañero Rafael En este papelito Farta La visita a mi casa Viene Viene a mi puesto Se me ha olvidado Mi destino Sí Viene un día Para visitar mi casa Y voy a poner Una cosa Que se está teniendo Mucho éxito En toda España Que es un Un corto Que he hecho Y ahí tiene ya Muchísimos premios Y lo voy a poner Para la persona Que quiera ver El corto Ahora mismo Está en la India Está en Barcelona Y en Sevilla Por ahí está No ha venido Todavía Arco No porque mi ayuntamiento No ha querido Sino que la productora No ha querido todavía De traerlo a Arco Pero yo como tengo una copia Pues se lo voy a poner A mi vecino Y a mi gente A los que me quieren A mi pueblo de Arco De la frontera ¿Qué os parece? Así que ya lo sabéis Tengo el corto en casa Y la calle Y el día Yo no sé Si ya dice Rafa Que está puesto No sé qué día Tienes tú Para visitar mi casa Mira Pues como decía Manolita La casa Museo Mi Capricho En la calle Peña Picada Número 21 Se abrirá el miércoles 30 Y el jueves 31 de mayo De 11 a 1 Y de 5 a 7 de la tarde Manolita estará Supongo yo Si no también estaremos Algunos de nosotros De la asociación Delta Para nosotros estar ahí Apoyando Y estar Y para poner el proyecto También También Estaremos todos ahí Apoyando a Manolita Entonces pues mira De lo que De lo que es esto Para mí ha sido Un gran orgullo Como dice la palabra Primero que me siento orgullosa Desde que mi madre Me trajo a Arco de la Frontera En la calle San Francisco Me siento súper orgullosa No me avergüenzo De nada De nada Que está puesto A la cosa Que yo no me avergüenzo De nada Para mí ha sido un orgullo Y a tontos medios Como me están llamando De toda España Digo siempre lo mismo Soy como cada cual Me quiera ver ¿Os parece? Yo lo que no puedo Porque a mí me dice Mucha gente todavía Y me están diciendo Manolita ¿Cómo va el pregón? ¿Qué te va a poner? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo tú lo tienes escrito? Digo yo no tengo nada escrito A mí me va a salir De mi corazón En esos momentos Lo que yo quiero decirle A mi pueblo Y a toda la gente Que van a venir A acompañarnos A apoyarnos Lo único que voy a decir Que nosotros somos Todo amor Nosotros somos amor Y todas las personas Todos los padres Y todas las personas Que tengan algún hijo Gay Leviana Transsexual O lo que tenga Lo que tenga Lo que sea Hay que abrirle su puerta Y hay que abrirle Y hay que abrirle Su ventana Y darle amor Y comprenderlo Yo nunca he escuchado Ni nunca en mi vida Con la edad que tengo Que ninguna persona Gay Transsexual O lesbiana Ha maltratado A sus padres Y no mira por ellos Y no las cuidado En sus años ¿Qué queréis más? ¿Ustedes? ¿Qué tiene que ver Los genitales? Con mi cara A ver ¿Qué tiene que ver Los genitales? ¿Todavía existe Una hipocresía? Existe Y existirá Porque la cuerdecine No la vamos a quitar a nadie Por mucho que luchemos Porque nosotros No vamos a parar Ni con mi pregón Ni con el que pregón El año que viene Nosotros vamos a seguir caminando Y luchando Por nuestros derechos Y por nuestra Por nuestra vida Nosotros no nos va a hundir nadie Mientras Porque yo Por lo menos Desde que nací A mí no me ha hundido todavía nadie Ni lo espero Ni Vamos Es que no dejo Que hundan a nadie Esa es mi lucha Ustedes se imaginan En el 69 Ya yo tenía mi DNI El primero En España La primera Trascesual Y la primera madre Eso es lucha Para los demás Para los que vienen Detrás de mí Y nosotros Tenemos que luchar Para los que vienen ahora Que tengan Sus derechos Como tenemos que tenerlo Todas las personas Somos humanos A mí me tira un pellizco Y me duele Como a ti A ti A ti A ti A todos Así que Os espero Y no dejarme Porque Me voy a hacer Ponerme triste Así que os espero A todos ustedes A todos los pueblos De la sierra Y nos tenemos que unir Como hay algunos pueblos Que tengo que mandarle Unas cartitas Yo a esos pueblos Que ya se lo ha mandado Uno Y ha respondido Y se lo agradezco Muchísimo Al señor Morales Se lo agradezco Mucho Tengo también que decir Con el permiso De ustedes Que el Ayuntamiento De Arco De la Frontera Presentando Los don Isidoro El señor Alcarde Todas las facilidades Que han podido Y están en sus manos Las tenemos Y eso es de agradecer Que un pueblo nos apoye Como a un ciudadano Que somos De Arco Con nuestros derechos Que pagamos Como todo el mundo Yo pago todo Como todo el mundo Y todos pagamos Y no vamos a tener Nosotros derechos También A ocupar Una parte Del pueblo Y celebrar Nuestro día Orgullo Que es orgullo Esa palabra Lo más bonito Que se pueda decir En la boca Está orgullosa De una Está orgullosa De todo Eso es lo más bonito Que podamos tener El orgullo No avergonzarse Nadie De nada De nada Porque el que esté El que esté libre De pecado Que tire la primera piedra Señores Así que os espero Voy a dejar ya A mi amigo Voy a dejar A mi amigo Porque me voy a mostrar Que para mí Es un placer Que me hayan Avistado este año Por primera vez Para el Quinto Orgullo Serrano De estar Allí De poder estar Quise estar a la altura Lo vamos a intentar Hacer lo mejor posible Invito a todo el mundo A que estén Con los sentimientos Con los tiempos Con los que estamos ahora Que apuesto Que va a ser un gran evento Porque ya la gente Me lo está preguntando En la calle Me lo están comentando Por Facebook Y yo invito A todo el mundo Que no sea Que ya es el quinto Pero que Que el año que viene Se duplique Que tengamos Una mentalidad más abierta Que va a ser un placer Ver el periodo Con Margarita Shen Y ver el trabajo Que está haciendo Rafa Que doy fe Y que Que aquí está Que os invito a todos Que intentaremos estar A la altura Y que Que allí estaremos El sábado Estaré yo allí Un poco antes Por si hay gente Para poner un poco de música De todos los estilos Antes de irnos De la casa nueva vida De Manolita Shen Vamos a hablar Tranquilamente con ella Y con Rafa Para que nos den más detalles De este quinto Orgullo Serrano No os mováis Que os espera Una entrevista Súper interesante Aquí en el Club De La Buena Gente Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!